Música Hoy voy a preparar un plum cake con frutas confitadas Para ello necesito 4 huevos, 180 gramos de mantequilla, ralladura de naranja 3 cucharitas de levadura química royal que van a ser un sobre aproximadamente 1 cucharita de vainilla, 80 mililitros de leche, 300 gramos de harina de repostería 200 de frutas escarchadas que ya os mostraré luego como las he macerado con ron 140 gramos de azúcar y una cucharadita y media de sal He puesto en este bol el azúcar y la mantequilla y ahora lo vamos a batir Ahora vamos a ir incorporando los huevos de uno en uno Bien, pues ya tenemos integrados los huevos Añadimos una cucharita pequeña de sal Y ahora vamos a incorporar la harina junto con la levadura Bueno, pues vamos incorporando la harina junto con la levadura Ahora le incorporamos la leche Un poquito de vainilla Y ralladura de naranja Y mezclamos Bueno, pues ahora vamos a colar las frutas confitadas Para quitarles el ron Les escurrimos bien el caldito Bueno, les hemos escurrido ya todo el caldo Y ahora le voy a añadir Una cucharada y media de harina Y vamos a removerlas para que se impregnen en la harina ¡Epa! A ver, que estoy tirándolo Una poquita más Y mezclamos Y ahora vamos a verter toda la mezcla En el molde de Plumkey ¡Gracias! 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 Bueno, el horno lo tengo precalentando a 180 grados Meteremos el molde a media altura Y lo tendremos aproximadamente 50 minutos O bien hasta que pinchemos con un palillo Y veamos que sale limpio Bueno, pues acabo de sacar del horno nuestro Plumkey El aspecto no me digáis que no es fabuloso Lo he tenido 70 minutos A 180 grados Porque lo había pinchado Y salía todavía cremosito por dentro El palillo que he metido Entonces hasta que no ha salido limpio Lo he tenido en el horno Y ya os digo, 70 minutos Porque claro, es un Plumkey muy grande Ahora esperaremos que se enfríe Y lo cortaremos para que lo veáis por dentro Bueno, pues aquí tenemos ya desmoldado nuestro Plumkey El aspecto es inmejorable Mirad que altura tiene Fabuloso Y ahora vamos a cortar un trozo Para ver el interior Mirad A ver que levantamos este Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!